Cuanto más me defiendo, menos me protejo. ¡Suscríbete al canal! Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazante de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. ¡Suscríbete al canal! Solemos a veces buscar lugares, relaciones, personas que se adecúen a las características de nuestra propia personalidad. Esto es lógico que así suceda, cada persona tiene derecho a ir en busca de su bienestar. Pero es común que no advirtamos muchas veces hasta qué punto nosotros mismos ejercemos una decisiva influencia en crear o no la atmósfera que buscamos. Esta es otra de nuestras tantas actitudes inconscientes del relevo de responsabilidades. Como si nada tuviera que ver con nosotros, pensamos que si las cosas se dan de forma adversa, no hay nada que podamos hacer al respecto. Aunque muchos de nosotros no advirtamos la convivencia con este principio, él habita en silencio dentro de nosotros. Y solo nosotros podemos descubrirlo en nuestro interior y entonces analizar y entender hasta qué punto las cosas se dan de manera diversa. ¿Hasta qué punto podemos neutralizar el ambiente de animalversión que a veces creamos con anticipación y crear uno propicio para nosotros y para los demás? Nuestra mente es prejuiciosa, por lo tanto, siempre se estará adelantando a los acontecimientos. La impresión que nos causa un determinado lugar o persona a través de la captación que de él hagamos por medio de nuestros sentidos o el conocimiento que creamos obtener por terceras personas o la propia experiencia que hayamos vivido en el pasado en esos lugares con esas personas o con personas en lugares parecidos creará una en nosotros, generalmente a la defensiva, basada en nuestras imágenes internas creadas por los prejuiciosos residuos de nuestra confusa y autoritaria mente y que muchas veces no coinciden con la realidad. Entiéndase bien que aquí nos referimos a los casos en que nuestra juridiza temerosamente actúa en forma negativa puesto que de lo contrario no nos veríamos en la necesidad de adoptar un ánimo defensivo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!